El día de hoy, en horas de la mañana, en la trocha Ateyuna, un grupo de personas señaló a quien podría ser el presunto responsable de los hechos que se han presentado recientemente en la vía alterna, donde perdieron la vida dos personas. Los ciudadanos procedieron a perseguir y retener al sujeto, quien recibió múltiples golpes con elementos contundentes y cortopunzantes. Llega la Policía Nacional, apoya el traslado de esta persona hasta el centro asistencial más cercano, donde posteriormente fallece. Nuestra seccional de investigación criminal ha aperturado la correspondiente investigación, como también ha procedido a verificar si se trata de la misma persona señalada, como también estamos invitando a no tomar la justicia por sus propias manos. Las autoridades estamos frente a esta investigación, se pueden ver inmersos en una investigación de tipo penal.